Corría el año 2008 y Mike Cesario asistió a un festival de música de rock llamado Warped Tour, un festival patrocinado por bands que daba cabida a los mejores grupos de punk y rock del mundo. Mike se dio cuenta que las bebidas energéticas como Monster eran los grandes patrocinadores del evento, seguramente dejándose una millonada en que los integrantes de estos grupos de música bebieran delante del público estas bebidas. Pero al hablar con algunos integrantes de estos grupos de música, Mike se dio cuenta de que muchos integrantes de estos grupos no querían beber Monster, pero les estaban pagando por hacerlo. ¿Y cuál era la solución? Pues le pedían a Monster unas latas que por dentro tuviesen agua. Pensemos que en estos festivales de música hace un calor horrible y estas bandas de rock tenían que estar horas al sol tocando y entreteniendo a sus fans. Este evento dejó una semilla plantada dentro de Mike. ¿Cómo podía ser que todas las marcas poco sanas fueran las que más dinero se estuvieran dejando en patrocinios de músicos, atletas, etcétera? Y además, ¿cómo podía ser que fueran normalmente los más originales y radicales con el tipo de publicidad que hacían? Aunque fueron preguntas que se le quedaron grabadas, en ese momento no hizo mucho para ponerle solución y simplemente siguió con su carrera de director creativo. Como director creativo, Mike estaba trabajando para empresas como Netflix, VaynerMedia, StreetLeak y unas cuantas más. Pero en 2019, esa semilla que se había quedado plantada de aquel concierto de música empezó a brotar y decidió hacer algo al respecto. Vamos a ver cómo Mike ha creado un imperio valorado en más de 500 millones de dólares alrededor del agua. Empezamos. Este vídeo ha sido posible gracias a Hostinger. Más información al final del vídeo. Como decíamos, Mike se armó de valor en 2019 y decidió probar un concepto que llevaba tiempo rondando en su cabeza. Y es, voy a coger el producto más sano posible, el agua, lo voy a enlatar y voy a crear el marketing más radical alrededor de este producto. Y lo primero que tenía que hacer era comprobar si su idea iba a tener acogida en el mercado. Por lo tanto, se gastó lo mínimo posible para llevarla a cabo. Lo primero que hizo fue entender el mercado del agua y se dio cuenta que la mayoría de empresas de agua embotellan el agua en plástico. Y se dio cuenta de que solamente el 3% de este plástico se acaba reciclando. En comparación con las latas de aluminio que se acaban reciclando un 70%, para Mike era realmente importante ponerle a la marca un propósito más allá simplemente de ser radicales y graciosos, sino que también lo veía como un vehículo para combatir el exceso de plástico que se genera en toda esta industria. Por lo tanto, ya tenía unos cuantos conceptos iniciales bajo la manga. Punto número 1. Iba a ser un marketing gracioso, sorprendente y radical. 2. Un producto healthy, agua, que además estaba muy contrapuesto con el marketing que iba a hacer. Y eso ya causaba un elemento de atención bastante importante. Y 3. Con el tema de las latas de aluminio poder combatir a todo el daño que se estaba haciendo con el plástico no reciclado. Con esto ya pensado, le puso el nombre a la marca Liquid Death, que básicamente en español quiere decir líquido de la muerte. Y además, para qué engañarnos, las latas también eran un buen reclamo de marketing, porque parece que sea una cerveza o una bebida energética súper loca. Y en vez de ponerse a producir un montón de latas, hizo una cosa muy inteligente, y es gastarse lo mínimo posible en un primer anuncio. Quedaron un anuncio por 1.500 dólares y una página de Facebook. Pusieron unos 2.000 dólares en anuncios de Facebook Ads y esperaron. Cuatro meses después, el vídeo tenía 4 millones de visitas. La página de Facebook tenía más seguidores que Aquafina, un competidor gigante en Estados Unidos. Y ya con estos números, pudieron levantar una pequeña ronda de financiación para ponerse a producir en más cantidad Liquid Death. Ahora las cosas ya estaban traccionando, tenían fans de la marca, tenían una misión más allá de ser graciosos, tenían una imagen de marca memorable y ganas de seguir haciendo ruido. Pero tenían un problema. La gente no suele comprar bebidas por internet. No quieren esperar 5 días para comprar. Necesitaban entrar en los puntos de venta locales si realmente querían hacer que la marca despegase. Fueron a muchos supermercados y todos decían que no les acababa de convencer la idea. Imagínate los supermercados. Decían, oye, esto es demasiado radical, no acabo de entenderlo bien, es una marca que tu eslogan es asesina a tu set. Veían algunos anuncios y era como, uy, no me quiero arriesgar. Pero en cambio, los clubs y los bares le dieron una oportunidad y empezaron a vender a chorro la bebida. De ahí consiguieron que Whole Foods, un supermercado muy famoso en Estados Unidos, les diera una oportunidad ya que no tenían ningún producto de este estilo y la marca ya estaba teniendo bastante tracción en redes sociales y en los bares locales. Whole Foods se dio cuenta de que la velocidad en la que salían las latas era altísima. Una métrica súper importante en este tipo de productos es la velocidad de salida, por lo que les empezaron a dar más preferencia a las bebidas, estanterías más visibles, más órdenes de compra, etc. Pronto se esparció la voz y muchos otros supermercados empezaron a aceptarlos. Y Liquid Death, por su cuenta, seguía empujando las barreras de lo que se podía hacer con el marketing, jugando siempre con esta contradicción del producto más sano y el marketing más agresivo y gracioso. Algunas de sus campañas más memorables son Cutie Polluties. Vendían unos peluches de animales marinos como tortugas o delfines ensangrentados llenos de plásticos como símbolo de protesta. Regalaban cupones para devolver el plástico de las botellas de Coca-Cola a la propia empresa Coca-Cola. Crearon una aplicación llamada Killer Baby Namer para que te diera ideas de nombres hardcore a tus bebés, ya que según ellos el nombre de tu bebé podía influenciar cómo le iba a ir en la vida. Agruparon todos los mensajes de odio que recibían e hicieron canciones con ellas de heavy metal y una lista en Spotify. En 2021 crearon un concurso en redes sociales para ver quién podía abrir una lata de Liquid Death de la manera más loca y radical posible. El fundador Mike se tatuó la cara de uno de sus clientes para agradecerle que había bebido una lata de Liquid Death cada día en menos de 15 segundos. Crearon anuncios memorables como este de estos niños bebiendo agua como si fuera cerveza, incluso con la madre embarazada al final bebiendo una de estas latas. Jugando con la contraposición entre una lata que parece cerveza pero en el fondo es agua. Como este tipo de vídeos hay un montón y muchos de ellos en redes sociales han tenido millones de visitas siendo virales. Jugaban mucho con el copywriting de su web, es decir, la forma en la que escriben los mensajes. Por ejemplo, contactarles con ellos es básicamente convocarles. Suscribirte a su membresía para recibir sus bebidas es vender mi alma. La filosofía es, como no tienen el presupuesto para competir con los grandes, que por lo menos puedan competir con las mejores ideas. Aún así, no todas las ideas son virales. Por ejemplo, este vídeo de Steve O, que se tatuó con agua al nombre de Liquid Death, solo tiene 14.000 visitas en YouTube. Y lo importante aquí es entender la experimentación con las buenas ideas. Al final no todas van a ser virales, pero por lo menos cada vez que sacan algo tiene el potencial de serlo. Y solo con que uno de cada cinco vídeos llegue a muchísimas personas y se comparta, el impacto de marketing ya es mucho más fuerte que gastarse mucho dinero en anuncios en la televisión o en publicidad más tradicional. ¿Y cómo les está yendo? Pues bien, están en más de 29.000 ubicaciones en Estados Unidos, incluyendo Whole Foods, Target, Safeway, 7-Eleven, etc. Su facturación ha pasado de ser 3 millones en 2019 a 45 millones en 2021. La última ronda de inversión fue de 75 millones a una valoración de 525 millones. Por lo que todo parece ir viento en popa para esta increíble marca. Y ahora, antes de las lecciones principales, agradecer a nuestro sponsor Hostinger por hacer posible estos vídeos. Hostinger es el mejor sitio para que puedas encontrar tu dominio web. Para que luego puedas almacenar tus servidores ahí, si quieres tener una página web necesitarás un hosting. Y Hostinger tiene los precios más competitivos del mercado. Si quieres luego montarte tu web, por ejemplo en WordPress o cualquier otro sitio, Hostinger es el lugar adecuado para poder almacenar. Si tú también quieres empezar una idea tan radical como Liquid Death, es el sitio perfecto para empezar. Y además, todo el soporte lo tienen en español, o sea, no estarás perdido en ningún momento. Y como ya sabes, con el cupón de EMPRENDE vas a poder tener un descuento todavía mayor. Así que nada, si quieres aprovecharte de este pedazo de descuento y necesitas un nuevo hosting o un nuevo dominio, ves al primer comentario o a las tarjetas y ahí podrás encontrar toda la información. Y ahora sí, vamos a por las lecciones. La número uno es, encuentra un problema real. Mike, desde 2008, ya se dio cuenta de esto que estaba pasando, que muchos atletas y músicos estaban bebiendo agua, pero en una lata de Monster. Eso era algo real, ya existía una prueba empírica en la que Mike se podía basar para entender este concepto. 2. Empieza gastándote lo mínimo posible. Mike podría haber levantado una ronda de financiación desde el principio, podría haber estado seis meses creando un PowerPoint increíble de todo lo que iba a hacer, pero no hizo eso. Pensó en la mejor estrategia para con muy poco dinero, menos de 4.000 dólares, sacar un anuncio al mercado y ver y comprobar si había gente que le interesaba este concepto. 3. Crea negocios alrededor de fortalezas tuyas. Mike es la persona adecuada para montar este negocio. Era director creativo para Netflix, para VaynerMedia, para otras agencias. Entendía muy bien el tema de cómo hacer cosas sorprendentes. El primer anuncio, él seguramente fue el creativo que lo pensó. Y eso siempre es una ventaja competitiva. No empiezas negocios alrededor de cosas que no tienes ni idea. Es más interesante que las alinees con lo que tú ya estás haciendo. Y si este mundo de empezar empresas te ha inspirado, tenemos una oferta para entrar a nuestra formación Silex, donde vas a aprender los seis conceptos principales para poder empezar a arrancar y traccionar empresas. Y si te apuntas antes del 27 de este mes, vas a poder acceder también a nuestro taller exclusivo que haremos el día 28 sobre todo lo que tiene que ver con Metaversos, Web3. Esa oferta, ese pack, también lo vas a tener en las tarjetas y en el primer comentario. Eso sí, el día 27 se va a acabar. Así que si quieres entrar, nos vemos ahí. Que vaya genial. Mi nombre es Eugio Oyer. Si eres nuevo, suscríbete. Y hasta el próximo. Chao. Chao. Chao.